Claro que lo sabemos, sabemos muy bien que no estamos jugando mucho, sabemos que tenemos una pequeña diferencia y que tenemos que ir a ganar el partido y no especular de ese resultado que tenemos del partido de día. Estamos ilusionados en llegar hasta el final, por eso mismo te digo que el jueves vamos para traer los cuartos de final, para estar, para lucharla y esté quien esté. Estamos ahí igual que ellos y creo que tenemos las mismas posibilidades, tenemos un equipo para ir lejos, ahora una vez más, lo vuelvo a repetir, tenemos que demostrarlo en el campo de juego. No, vino simplemente, habló con jugadores, reunión no se hizo con él, o sea que habló conmigo, estuvo hablando muy poquito y simplemente apoyarnos, vino a ver cómo están las cosas, así que todo va bien. En ningún momento, por más que hubiese tenido una discusión con el presidente, con el entrenador, con el que sea, me divertiría de poner eso en una red social, creo que soy lo suficientemente grande para hablar las cosas como lo he hecho cuando las cosas no han ido bien y es absurdo que yo ponga eso en una red social, pero bueno, salió, la prensa lo publicó por todos lados, cosa que veo no mal también, pero que quede claro que no tengo nada que ver y que no hay ningún tipo de problema ni con el entrenador ni con el presidente.